El célebre artista chino Ai Weiwei desplegó una ambiciosa obra compuesta por más de 300 piezas esparcidas por la ciudad de Nueva York, donde destacan tres muros para abordar la crisis global de los refugiados y los migrantes. Titulada Las buenas cercas hacen buenos vecinos, la obra se compone de tres muros que pueden ser atravesados y tocados, así como por docenas de cercas colocadas en edificios, carteles con rostros de refugiados colgados de postes y numerosas fotografías y rejas desplegadas en paradas de autobús. En un video creado para el proyecto, el artista añadió que la obra tiene como objetivo impulsar un diálogo entre los neoyorquinos sobre el fenómeno de la migración y la crisis de los refugiados, por el que en general no sienten responsabilidad. Con información e imágenes de Maurizio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. Gracias.